Lo que es el tratamiento de Ilu Pasamos al cliente con una cámara Escribiendo lo que es el cuero cabello Y ver como está su grasitud El paso a paso, una Aplicamos dos veces champú Para lo que es preparar el cuello para que reciba el tratamiento Es como un sensor que emite El porcentaje de la cantidad de lo que se ha dañado el cabello Por ejemplo, nuestro cliente tiene un promedio de 80% Ahí estaremos aplicando el paso número 2 Que es la mascarilla Que es lo que se encarga de darle entre los dos Un enlace de engrosamiento al cabello Y a la vez dándole más vitalidad y brillo natural Que es lo que vamos a aportar Lo que contiene es una queratina 100% hidrolizada Aparte de eso también se complementa con lo que es un insumo de seda Que viene del capullo de mariposa Aparte de eso también contiene otros ingredientes Donde la cual permiten darle no peso al cabello Sino engrosamiento, renovación del cabello maltratado o dañado Nosotros desde que empezamos a aplicar el producto Ya se siente un cabello mucho más sedoso, más hidratado Y aparte de eso que se siente que ya va engrosando el cabello El paso número 3 Lo que es la máquina Que es como si fuera de forma de un cepillo Que contiene lo que son los iones positivos y negativos El momento de aplicar eso de ahí Hace de que el tratamiento trabaje más rápido Y aparte le dé el grosor De ahí estaríamos ya enjuagando el cabello después Simplemente ya se pasa a cepillar Y ya como ligeramente ya con la flecha Lo que es un sellamiento de todo el tratamiento Aquí en The Blue Salon Una de las grandes bondades que tenemos con este tratamiento Es que vamos a tener un cabello Una, con brillo Dos, más manejable Tres, no con porosidad Cuatro, no vamos a tener desde el cuero cabello nada de grasitud Aparte de eso que las puntas las vamos a tener mucho más selladas